Bueno, yo creo que es uno de los problemas que tenemos. Queremos focalizar un tema que es un tema integral y que es un tema social en una división de funciones, porque se valora el problema como un problema de gestión administrativa. Yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido, pero que tiene su intencionalidad, es haber levantado un supuesto diálogo de la salud en este país que valoró el programa de enfermedad y maternidad, por un lado. Y por el otro lado, se quiere ahora pretender imponer una nueva posición de reformas paramétricas y de privatización en el caso del programa IBM. Y esto tiene una intencionalidad, cuando valoramos la seguridad social no como derecho, no como tema social, sino como negocio. Aquí se están planteando separar las cajas y que sean las administradoras de pensiones, por un lado las que se lleven el fondo de IBM y por el otro lado los que son los administradores de salud que se lleven los recursos financieros de la Caja Seguro Social del programa de enfermedad y maternidad. ¿No es el modelo correcto a su juicio? Claro que no. Nosotros hemos planteado que el tema de la salud y seguridad social es un tema integral. Debe ser focalizado desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, porque no son temas aislados. Aquí se ha pretendido crear un estado apocalíptico frente al IBM, su pretexto de dos elementos básicos que están impulsando los grupos privatizadores. Uno, se está planteando separar las cajas. Dos, se está planteando profundizar las medidas paramétricas, es decir, aumentarle a la población la edad, la densidad y las cuotas. O sea, modelo que ya se ha corroborado una y otra vez, no solo en Panamá, sino a nivel mundial, que ha fallido. Pero, ¿qué modelo podemos...? Los que no conocemos de economía, pues, lo que nos indica lo que ha pasado en los últimos años es que el modelo actual no ha funcionado. Claro, el modelo actual que viene desde las reformas que se hicieron en el 2005, donde se impuso la ley 51. Fíjate, aquí se habla de que hay déficis actuariales sobre bases inexistentes. Aquí no hay una información actuarial auditada. Sin embargo, se están haciendo supuestamente corridas que dicen, Catalia, tú no te vas a jubilar. Esa es la sensación que yo tengo. Y claro, es el estado de terror que quieren imponer. ¿Cómo nosotros de ese informe actuarial de la situación financiera? Dos cosas sobre eso. Uno, la situación que dicen atraviesa la caja del Seguro Social hoy día en el programa de IBM de beneficios definidos o solidarios fue provocada. ¿Por qué lo señalas? Porque a partir de la ley 51 se establecen los grupos privatizadores, así lo impusieron, fuera de la mesa del diálogo, que a partir del 2008 nadie entraba a ese programa. ¿Qué significa eso en términos financieros? Bueno, cerramos los ingresos, la principal fuente de ingresos del programa solidario. Entonces fue una crisis provocada, exprofesa, para seguir justificando privatización. Yo quiero pedirle un permisito allí. Bueno, termino la idea y después le voy a pedir la explicación. Lo segundo, aquí nosotros hemos dicho que hay que presentar informes. Ok. Y tienen que ser auditados. Pero además de eso, nosotros tenemos el derecho como trabajadores que pagamos cuota a revisar esos informes. ¿Por qué lo digo? La base del 2005 fue la siguiente. Se manejaron, se manipularon los parámetros para establecer un estado de situación. Y lo digo con toda la responsabilidad que como economista me cabe. En el 2005 hicieron eso. En el 2006 comenzaba a discutirse el tema de la ampliación del canal y variaron los parámetros. Eso es engañar a la población, eso es manipular a la población y además es irresponsable. Con toda la autoridad como profesional que me cabe, eso hay que denunciarlo y es lo que se está fraguando en estos momentos. El hecho de que, bueno, fue en el gobierno del presidente Martín Torres que hicieron esas aplicaciones y lo que he escuchado es que justamente daba el periodo hasta este momento para haber empezado a hacer los ajustes que correspondían a las actuales administraciones. Pero se han hecho. Ellos dijeron eso resuelve el problema. Nosotros señalamos porque ya aquí se quieren poner recetas fracasadas. Y si no, vámonos a Chile y la población trabajadora en las calles. Vámonos a Francia para no solo hablar del mundo subdesarrollado y vámonos a Estados Unidos. 30% de la población de Estados Unidos no logra jubilarse. En Panamá es mayor. Y es mayor porque aquí la cuota promedio no son 12 cuotas al año, son 9 cuotas. ¿A qué se debe? Al problema real que tiene la Caja del Seguro Social, la precariedad laboral, informalidad, casi la mitad de la población de informalidad. Aquí hay contrato por tiempo definido. Sí. Y aquí además de eso hay bajo salario. Ese tema, que es la base fundamental, no se toca. ¿Se ha jugado su rol quienes nos representan en esa junta directiva? O sea, porque... Bueno, yo creo que hay que ser honestos en esto y me disculpa, Chavarría, yo creo que le ha faltado a ese sector que ha estado representando a la clase trabajadora, que no involucra a todos los trabajadores, porque, por ejemplo, las fuerzas de Conus y Suntra no han estado en la junta directiva y en el 2005 plantearon lo equivocado de aceptar esas medidas paramétricas y las privatizaciones de los fondos. Yo creo que le ha faltado efectivamente un rol más beligerante. Más beligerante en el sentido de exigir a las autoridades de la Caja del Seguro Social la información oportuna y veraz, pero además tener la oportunidad de que estas cifras, porque ellos se pasan diciendo que el problema es técnico, que es de financiistas, de economistas, de actuarios, cosa que no es cierto, el problema es político, no solo financiero, porque es un problema estructural, tengamos la oportunidad de revisar esas cifras. Es que las decisiones políticas al final, y yo lo he planteado durante esta semana, siempre han terminado en los últimos años descabezando a quien lidera, o sea, porque es que se piensa que entonces, cortándole la cabeza a quien está en su momento dirigiendo la Caja del Seguro Social, se terminan los problemas y no ha sido así. No, aquí ahorita, y tengo que decirlo, la administración de la Caja del Seguro Social no es eficiente. Quería preguntarle eso. Pero el problema no es de gestión, no es fundamentalmente de gestión, es de política, política es tomar decisiones. ¿Quiénes están tomando decisiones sobre el tema de la seguridad social? Los grupos privatizadores, con toda la responsabilidad que me cabe, así lo tengo que señalar. Son ellos los que tienen el caos y la crisis en el tema del suministro de medicamentos. Son ellos los que han causado parte del problema del programa de IBM. ¿Cómo me explicas, Castalia, que apenas se dio la invasión, el gobierno de Endara Galimanes se le perdonaran 400 millones de dólares que tú y yo pagamos? Eso es un asalto a la Caja del Seguro Social. ¿Cómo me explicas que hoy día 30 mil empresarios deban más de 250 millones a la Caja del Seguro Social en concepto de IBM? Cuotas que te cobran y no la entregan a la seguridad social. Fíjate, la ley 51 estableció un porcentaje para rentabilidad en la colocación de esos fondos. Desde el año 2006, que comenzó a aplicarse la ley 51, hasta el año 2016, nunca se ha llegado a ese porcentaje. Lo cual evidencia la falacia de que es mejor tener los recursos en la banca privada, en la especulación. Allá hay un tema que yo creo que también hay que abordar con la seriedad. Pero además de eso, son estos grupos los que hoy dicen, los que fomentaron y cerraron las fuentes de ingresos del programa de IBM solidario, dicen hoy ser los preocupados por el tema. Bien, aquí habría que dividir. Creo que tenemos claro, y ustedes coinciden en este punto, o sea, el modelo actual de la administración de los fondos no está funcionando, o al menos lo que se ha aplicado no ha dado los resultados. Por otra parte está el modelo administrativo también. Bien, hablemos de la actual administración. Y después del diálogo, si se debe hacer o no, o si se aplaza para el 2018. Yo no estoy negando que no haya un problema de gestión. Una gestión ineficiente y además de eso, nada eficaz. El problema es que aquí se quiere valorar una institución de carácter social, cuya rentabilidad debe medirse desde el punto de vista social, como una empresa financiera, privada, cuya gestión debe generar ganancia financiera, no ganancia social. Yo creo que ahí hay un enfoque de salida nefasto para la conducción de una institución de esta índole. Hay sectores que señalan que el director Girón debe salir en este momento. ¿Es eso la salida? Yo lo que me pregunto, y la administración de él ha sido ineficiente, lo tenemos que decir, e ineficaz si resolvemos el problema por un problema de gestión. Cambiamos a Girón y cuántos directores hemos tenido. ¿Y qué han hecho? Permitir que la caja se utilice como aval de la deuda pública, caja menuda de los gobiernos. Entonces, es un problema solo de gestión, es un problema estructural. ¿Qué opina el modelo de administración respondiendo a intereses políticos? Eso no va a suceder nunca. ¿Qué es lo que usted plantea en este momento? Por eso, nosotros planteamos que efectivamente el modelo de gestión tiene que estar sentado sobre varias bases. Una de esas bases es entender el tipo de institución que vamos a administrar. Es una institución de carácter social, por la responsabilidad que le compete. Eso es un primer elemento que tenemos que estar poniendo en el tapete. Un segundo elemento tiene que ver con la estructura efectivamente de la gestión, la estructura de la gestión que tiene históricamente la caja del seguro social y que se ha profundizado con la política económica neoliberal es caminar a generar crisis, a provocar ineficiencia, a provocar desabastecimiento. Y eso tiene una razón de ser, Catalia. La razón de ser es justificar el concepto de ineficiencia estatal y eficiencia privada. Hemos de decir que estamos mal, porque al menos si teníamos un problema que tendría que adecuarse con la modificación a la ley, eso es un debate. Pero que al menos la gente tuviera satisfacción cada vez que acude, pues no es así. Bueno, yo insisto, aquí hay unas crisis provocadas para justificar privatizaciones. Pero además en el tema de salud hay que partir de un elemento básico fundamental. El Estado ha dejado de cumplir su función. Y esto es preocupante cuando entonces comenzamos a valorar el problema solo como gestión y no el problema estructural de que la salud es un derecho. Aquí vivimos la crisis del A1H1 y vimos que una vacuna que dice que en el mercado con ganancias costaba $7.50 hasta $80 y $100 se vendieron. Esa es la lógica. Aquí se quiere imponer para decir que hay eficiencia paquetes de salud. Paquetes que algunos llaman el seguro de los pobres. donde te dicen que tienes derecho a una radiografía al año, una extracción bucal al año. Es decir, te niegan la salud como derecho. La convierto en negocio. Y las autoridades de gobierno han estado caminando a fortalecer la profundización de la crisis. Y hoy todavía, a pesar de que dicen que es la economía que más crece en América Latina, el FMI ha llamado a recortar gasto social. Quiero agradecerle, Maribel. Yo quiero solo señalar, para finalizar, uno, la salud es un derecho de una mercancía. Dos, nosotros nos oponemos a reformas de IBM que signifiquen trabaja más, paga más y muérete rápido. No lo vamos a permitir. Gracias a Maribel Gordón por estar con nosotros esta mañana.